hola en el tutorial de hoy te voy a enseñar un poco más en profundidad cómo funciona el camera solve del nuevo mocha pro 2024 vamos allá vale para el día de hoy pues tengo este plano que vamos a aprender a trackear con el nuevo camera solve de mocha pro 2024 y para ello pues lo primero que vamos a hacer va a ser tabulador y escribir mocha pro le haríamos a launch mocha uy para que se nos abra el interfaz de mocha y aquí podemos ver pues bueno en la ventana de bienvenida no de mocha pro en que podéis ver las novedades y todo eso le daríamos a start y ya tenemos nuestro plano en pantalla bueno como veis yo estoy directamente en el espacio de trabajo de camera solve podríamos darle aquí si no estáis en él y ya si nos vamos al módulo camera solve pues podemos ver que podemos hacer un solve de cámara en primer lugar pues tenemos aquí una serie pues de parámetros vale zoom lens pues sería en caso de que la cámara hiciera zoom no quiere decir que la lente sea zoom vale simplemente pues que si la cámara hace un zoom con la lente durante el durante el plano pues habría que activarlo en general no se suele hacer zoom o sea que las cámaras suelen tener una aunque sea una focal variable se suele mantener fija vale así que esta opción no vamos a clicar tampoco vamos a seleccionar la opción de trípode porque como vemos en la cámara está más bien sobre una grúa motorizada vale y lo de córner no sé exactamente para qué funciona así que tampoco lo vamos a marcar aquí vemos que tenemos normal motion crash pan en caso de que sea un paneo y poco detalle no en principio vamos a utilizar casi siempre normal motion y por aquí pues podríamos marcar la lente si la conociéramos podríamos poner el tipo de óptica que es y el feedback size vale como no lo conocemos lo vamos a dejar en unknown y aquí tenemos los auto futures estos serán pues bueno le diríamos que nos dé un mínimo de 12 un mínimo de 120 lo que viene por defecto pero siempre podemos marcar más siempre podríamos poner aquí 220 nos dará pues muchos más esto es el tamaño de la imagen varía en función de la resolución o sea el tamaño de la el tamaño de píxeles que va a analizar de la imagen varía en función de la resolución si el plano tuviese un bokeh enorme y estuviera muy desenfocado pues probablemente 7 sería insuficiente habría que moverlo y con esta serie de parámetros va a ser con los que nosotros vamos a intentar jugar un poco para disminuir el error del del camera soft vale también podremos darle una serie de tracks que ahora veremos pero en principio vamos a aplicar simplemente el sol con esto simplemente hemos variado el número de trackers para que tengamos 220 ya vemos que nos da un error por debajo de uno que está bastante bien vale y podemos ver que bueno no es un plano excesivamente complicado pero sí que tiene un cambio de foco y tiene bueno un pequeño movimiento como tenemos que ajustar el suelo pues aquí a la derecha en la parte superior derecha podemos ver que tenemos una serie de opciones y si seleccionamos varios features que estén en el suelo pues por ejemplo estos de aquí y este de aquí vale con shift pulsado puedo seleccionar varios incluso puedo moverme en el timeline si quisiera coger algún otro pues bueno podemos seleccionarlos y podemos darle a align to round esto nos pone en la escena alineada al suelo pero nos falta ahora darle también un un feature digamos un punto para decirle hoy este es el origen no vamos a seleccionar por ejemplo este de aquí y le vamos a dar a ver que este no me este justo no me permite vamos a ver si con este vamos a dar a make origin y ahora aquí sí que vemos no que tenemos la escena alineada ahí que se nos han fijado los ejes y que todo está funcionando bastante bien hay una serie de parámetros también que nos van a venir muy bien como por ejemplo darle esa escala a nuestra escena ¿cómo lo podríamos hacer? pues bueno podemos seleccionar varios puntos vamos a suponer por ejemplo este punto de aquí y este punto de aquí y le podemos decir qué distancia hay de rueda a rueda yo no lo sé exactamente tampoco sé el modelo del coche pero si esta información la tuviéramos o lo hubiéramos calculado en set pues podríamos ponerla con mucha precisión vamos a suponer que tiene un metro y medio de distancia si os fijáis a este botoncito de aquí arriba dice set measure distance between between two selected three points básicamente es que le demos la distancia que hay entre estos dos puntos y esta distancia se la vamos a dar en metros ¿vale? entonces bueno hemos dicho que es 1.5 lo que aproximadamente pensamos que es entonces ahí vemos que al hacer clic y enter nos ha marcado un poco el tamaño de la escena nos la ha modificado vamos a hacer control z para que lo veáis de nuevo ¿vale? y ahí lo tendríamos ¿vale? entonces bueno esto es bastante práctico para decirle el tamaño de nuestra escena para setear pues el origen, el suelo, todos estos puntos hay una serie de cosas que también podemos modificar como poder como por ejemplo excluir ciertas partes para que no nos lastraqueen vemos que el hombre de la derecha pues prácticamente no se mueve pero si nos fijamos vamos a quitar por un momento el 3D para no ver esos puntos vemos que la cabeza y las manos sí que se mueven ¿vale? entonces bueno podemos excluir esto para que no nos lo traquee y no nos dé ningún tipo de error ahí para ello simplemente pues haríamos una forma ya vemos que al seleccionar la forma se nos va directamente al módulo track y vamos a hacer una selección pues por ejemplo así ¿vale? esto podría traquearlo o podría yo ajustarlo directamente a mano voy a hacerlo de momento así simplemente colocándolo un poco a mano ¿vale? y bueno nos lo movemos para aquí bueno algo así vamos a suponer que esta zona no queremos que nos la traquee ¿vale? voy a ajustar aquí un pelín más para asegurarme que esta zona está bien cubierta y ahora cuando ya tengamos esto hecho pues podríamos volver al módulo camera solve y aquí vemos que tenemos nuestra capa vamos a darle a all out pero ahora es importante que tengamos en cuenta que en lugar de dejar marcada la opción del engranaje ¿vale? del procesamiento que esto lo que haría sería incluir esa zona como digamos como una ayuda un asistente para nuestro camera solve lo que queremos es excluirlo entonces tenemos que clicar en esta opción vemos que se conmota una por otra pues dejaríamos marcada esta opción para excluir esa zona y que no nos la traque si le damos de nuevo a solve podemos ver que los puntos que había aquí han desaparecido ya no están también podemos ver que se nos ha vuelto a mover el suelo y todo el tema pero bueno ahora después lo volveremos a colocar ¿vale? no hay problema pero sí que vemos también que el error ha disminuido a 0.65 píxeles con lo cual ahora el track va a ser aún más fino también podemos incluir mallas podemos incluir planar tracks para apoyar a nuestro track vamos a hacer por ejemplo un power mesh aquí en esta parte del coche simplemente para que veáis cómo funciona entonces bueno voy a irme a esta zona final voy a irme de nuevo al módulo track ¿vale? y vamos a hacer una zona que cubra pues eso esta parte del coche por ejemplo así ¿vale? algo así tampoco voy a andar con mucha precisión simplemente es para que veáis cómo funciona y ahora cuando ya tengamos esta zona seleccionada pues simplemente generamos nuestra malla dándole aquí abajo podemos marcar perspectiva también y mesh ahí vemos que nos marca un mesh podríamos disminuir el tamaño y darle a generate mesh si queremos más subdivisiones esto ya es cuestión del gusto y el criterio de cada uno y ya que tenemos esto bueno voy a desmarcar la opción del holdout para que no me la procese vamos a poner aquí mesh y vamos a trackear esta malla ¿vale? vamos a darle a trackear hacia el principio y aquí lo tenemos bueno vemos que ha funcionado bastante bien ese track que lo ha hecho con bastante precisión así que bueno nada tenemos esto marcado como mesh esto como holdout volveríamos de nuevo a camera solve al módulo de camera solve y ahora este sí el mesh lo deberíamos dejar así ¿vale? para decirle que esto sí lo queremos si queremos que forme parte del camera solve a diferencia del holdout que lo tenemos si os podéis fijar en la opción siguiente que sería la de excluir ¿vale? la de máscara entonces bueno ahora que tenemos esto pues podemos darle una vez más a solve y vemos que ahora sí que nos incluye esta malla del coche ahí ¿vale? bueno vemos que el error ha subido ligeramente pero tampoco afecta demasiado posiblemente bueno este mesh no sea 100% no esté trackeado 100% no esté trackeado a la perfección al 100% pero no nos va a impedir a que el resultado sea bueno vamos a colocar de nuevo los puntos del suelo vamos a seleccionar una serie de puntos ¿vale? con el shift pulsado y vamos a dar de nuevo a line to ground y vamos a escoger por ejemplo este punto de aquí y le vamos a decir make origin ¿vale? ya tenemos esto de nuevo podemos incluso revisar la distancia entre los puntos estos dos de aquí y vemos que nos marca 1.5 o sea que nos ha respetado la escala que le habíamos seteado a nuestra escena así que ya tenemos esta información por aquí y bastante bien si os fijáis en la parte superior derecha pues tenemos cámaras que en este caso solo tenemos una tenemos layers que aquí tendríamos el mesh ¿vale? aquí podemos ver el mesh que podríamos bueno cambiar de color si quisiéramos vamos a poner el color rojo por ejemplo y ahí lo tenemos ¿vale? y con los features por ejemplo lo que sí que os recomiendo es que si queréis tener localizado alguno concreto bueno siempre podéis seleccionarlos, buscarlos aquí en el vertex y darle un color determinado u otra opción que tenemos es por ejemplo localizar el vertex que es pues por ejemplo si selecciono este y yo luego quiero posicionar algo ahí ¿vale? que tengo aquí una visión muy pequeñita porque estoy con un monitor muy pequeño pues podríamos memorizar que es el número 154 ¿vale? le podemos cambiar el color lo que pasa es que luego en new no veremos exactamente el color pero sí que veremos el número entonces si vemos que es el 154 pues podemos luego posicionar algo ahí o si quisiéramos colocar algo justo en esta altura pues simplemente lo seleccionamos nos movemos en nuestros vértices y vemos que es el 63 ¿vale? pues bueno esto ahora veremos que el 63 y el 154 pues nos servirá como referencia digamos para posicionar algo en new una vez que tenemos nuestro track resuelto podemos ver que aquí tenemos pues bueno las cámaras ¿no? como en las que podemos movernos y aquí vemos pues ahí vemos la cámara ¿vale? que además si nos movemos podemos ver que hace esa pequeña bajada y ese pushing ¿vale? tal y como tenemos en nuestra imagen y luego pues nada tenemos aquí una serie de vistas que son las vistas pues propias de un software 3D que podemos verlo desde diferentes puntos ¿ok? si volvemos a cámara pues veríamos veríamos nuestra cámara si desclicamos esto no veríamos los puntos ¿vale? que es lo que pasa muchas veces cuando abrimos de nuevo el mocha una vez que lo hemos cerrado es que no vemos esos features simplemente le damos aquí y aquí vemos los point clouds ¿vale? bueno una vez que tengamos ya esta cámara resuelta y que queremos exportarla a new vamos a exportarla en esta ocasión utilizando el nuevo método USD ¿vale? entonces simplemente pues podríamos clicar en export cámara, data y aquí vemos que entre todas las opciones que nos sale la última de ellas es la de universal scene description ¿vale? entonces clicaríamos en esta opción y le daríamos por ejemplo a all objects individual meshes ¿vale? le vamos a dar a save y vamos a poner aquí por ejemplo cámara V01, le damos a save y guardamos y cerramos si te gustan mis tutoriales de mocha pro y quieres aprender a utilizar este software de manera profesional estás de suerte porque he preparado uno de los cursos online más completos que podrás encontrar en internet el curso está enfocado a new pero lo puedes aplicar a otros programas de composición y está disponible tanto en inglés como en español en él revelo todos los trucos y técnicas que he aprendido durante más de 10 años así que si quieres potenciar tus habilidades como compositor contacta conmigo mediante el correo curso mocha pro arroba gmail punto com y ahora de vuelta en new simplemente vamos a crear un read geo ¿vale? y le damos a importar esa cámara aquí la tenemos, veis que es USD le daríamos a create all in one note y vamos a hacer lo mismo con una cámara vamos a traer la cámara vamos a darle a read from file importamos esa cámara y desplicamos lo de read from file ¿vale? si ahora generamos un scanline render y conectamos esto y esto vamos a conectar el background aquí en un momento y vamos a colocar aquí un constant por ejemplo de color amarillo para que sea bastante visible pues si ahora vemos esto aquí podemos ver ahí todos los puntos que nos ha traído nuestra escena ¿vale? que son todos los puntos como vemos el color de ellos pues es de todos es de color amarillo pero sin embargo estamos viendo que hemos perdido la geometría que hemos generado la malla que hemos generado en mocha si es cierto que alrededor de esta zona tenemos como muchos point clouds entonces si nos metemos en el read geo y vamos al scene graph podemos ver que por un lado tenemos esto que es la mesh ¿veis? son los point clouds de la mesh y ahí los tendríamos y por otro lado pues tenemos todos los point clouds que hemos generado si ahora buscáramos por ejemplo aquí el 154 desaparece de hecho para que sea más visual voy a desactivar todos y vamos a buscar el 154 y lo activamos y ahí vemos que este punto si que está entonces si ahora nos fuéramos al espacio 3D pues es muy fácil localizarlo irnos por ejemplo a vertex seleccionarlo y si creásemos pues por ejemplo un card ¿vale? simplemente al darle a snap 3D podemos dar a yellow to selection vamos a crear aquí una escena para que se vea un poco mejor ahí está vamos a poner un shaker bueno ahora ordeno un poquito esto y ahora si este card lo rotásemos 90 grados ¿vale? podemos ver que ya está justo posicionado en el suelo en el punto que nosotros queremos ¿vale? y esto es porque bueno porque nos hemos fijado concretamente en la referencia del punto S en Mocha que hemos visto que era el 154 y lo hemos utilizado un poco para pues bueno para posicionar en este caso la card ya con esta card pues podríamos hacer todo tipo de cosas tanto una proyección como como lo que quisiéramos también podríamos pillar otras referencias de otros sitios pero ahora lo que nos interesa también es recuperar esa malla porque no la vemos vemos que es como que hemos conseguido los point clouds pero no tenemos la malla ¿de acuerdo? entonces bueno voy a hacer aquí un poco de espacio de hecho esto lo voy a colocar así algo así vamos a dejar el Mocha aquí y lo que vamos a hacer de hecho para recuperar esa malla ¿vale? va a ser bueno vamos a activar de nuevo todos los puntos para para tener aquí toda la visibilidad ahí lo tenemos incluso los del los del coche y vamos a importar esa malla para hacerlo vamos a abrir de nuevo Mocha Pro no es Mocha volvemos a Mocha ¿vale? nos vamos bueno al Camera Sol y vemos que como os decía antes no vemos los puntos no pasa nada simplemente damos a 3D y activamos cámara ¿vale? y ahora vemos que si automáticamente nos salen todos los puntos veis que este era el punto que habíamos seleccionado que era el 154 y era el que nos ha servido para posicionar lo que nos interesa es sacar esta malla ese mesh que hemos generado en este caso entonces simplemente lo que tenemos que hacer es exportar la cámara de nuevo pero en lugar de escoger Individual Mesh vamos a escoger Single Mesh ¿vale? vamos a escoger Single Mesh y vamos a hacer este exportado de nuevo vamos a darle a Save y vamos a poner Camera V02 por ejemplo voy a guardar y cerrar y si ahora cargo un Read Geo igual que hemos hecho antes ¿vale? le colocamos esto vamos a colocarlo ahí dentro de la escena también vamos a visualizar aquí si a este Read Geo en lugar de cargarle el Camera 1 le cargamos el Camera 02 y le damos a Create Wall in OneNote ahí podemos ver que sí que tenemos ya bueno esta malla que no teníamos antes vamos a ponerle un color por ejemplo rojo y ahí lo tendríamos ¿vale? entonces bueno si nos fuéramos ahora al espacio 3D pues podemos ver ahí todos los Point Clouds ¿vale? nuestra malla también que bueno hace un movimiento un poco raro pero aquí tendríamos digamos todo exportado con USD desde Mocha a Nuke y ya sería cuestión pues de que hiciéramos aquí un borrado o cualquier tipo de situación os voy a poner un ejemplo bastante sencillo vamos a suponer por ejemplo que queríamos que quisiéramos pues borrar este pivote que está tapando el coche vamos a suponer que nos pidieron oye borrar esto que al final pues bueno haría falta hacer dos cuts uno evidentemente en el suelo para recrear esta parte del suelo y yo voy a hacer así de ejemplo rápido pues el que está delante del coche para ello ¿cómo lo haría? pues bueno como os he dicho antes yo lo que haría sería volver a Mocha para ver exactamente dónde están esos puntos entonces pues voy a abrir Mocha voy a irme aquí a 3D voy a hacer ahí un pequeño zoom in y voy a seleccionar por ejemplo este punto me parece bastante bueno y voy a ver cuál es entonces si me muevo por aquí podemos ver que es el número ¿dónde estás? 106 ¿vale? voy a cerrar esto simplemente lo he abierto para mirarlo y ahora lo que voy a hacer va a ser bueno desactivar todos los puntitos excepto el 106 de hecho voy a quitar ahora esta malla hay que irme aquí voy a cerrarlo de la malla vamos a buscar el 106 bueno vamos a desactivarlos todos primero y vemos que este es el 106 y ahí vemos cómo se nos activa y es justo el que queremos ¿vale? entonces nada vuelvo al espacio 3D busco ese punto aquí lo tengo tendría que irme a Vertex Selection ¿vale? para poder seleccionarlo y ahora vamos a crear un Car vamos a colocar a nuestra escena ¿vale? vamos a olvidarnos de momento del otro que teníamos y este Car pues como ya tengo esos vértices seleccionados le voy a decir Geo to Selection Geo to Selection ¿ok? y ahí podemos ver que ya nuestro Car está justo puesto donde queremos en el lateral del coche ¿vale? pues ahora sería tan sencillo como con una serie de proyecciones hacer este borrado lo vamos a hacer así de forma rápida para poder verlo vamos a buscar el frame que tenga más resolución que sería el frame 100 por ejemplo en este caso vamos a hacer un frame hold vamos a hacer un roto pane ¿vale? podríamos hacer este borrado ya os digo de mucha forma yo lo voy a hacer rápido para ilustrar el ejemplo pero evidentemente este borrado no va a ser un borrado preciso simplemente va a ser pues para mostraros básicamente el potencial de la herramienta y ya luego cada uno lo utilice como quiera ¿vale? ahí lo tenemos voy a hacer un poquito más grande ya sabéis que al plano este habría que haberle quitado el grano y todo el tema ¿vale? para hacer las cosas bien pero bueno no es el objetivo del tutorial es más bien que veáis cómo podemos utilizar esta herramienta entonces una vez que tengamos esto ya hecho bueno podríamos utilizar ese alfa o ponerle un alfa nuevo vamos a de hecho hacer el frame hold debajo del roto pane para que no esté procesando todos los frames aquí vamos a simplemente marcar yo muchas veces desactivo esto y digo vale la zona que quiero es simplemente esta de aquí ¿vale? sería la cuestión de afinar un poquito más para que bueno pues para que no estemos utilizando o parcheando digamos más zona de la que necesitamos ¿vale? aquí en la parte de abajo habría que ser un poco más preciso luego como digo para la parte del suelo haría falta establecer otro otro borrado otro parche más bien otro card vamos a premultiplicar esta zona ahí lo tenemos ¿vale? y ahora simplemente pues tenemos que proyectarla en nuestro card en lugar de ponerle el checkerboard vamos a poner un project 3D conectando esto y ahora podemos conectar esto y en la cámara que la tenemos aquí pues la conectamos aquí y le hacemos el mismo frame hole que hemos hecho en el frame que hemos pintado ¿vale? que es el frame 100 y si os fijáis ahora mismo bueno de hecho voy a quitar ya vamos a quitar estos puntitos ¿vale? que son simplemente las referencias los point clouds esos que habíamos generado si agregamos al play pues podemos ver que nuestro parche está completamente trackeado al coche evidentemente habría que afinar el foco afinar esos cambios si hubiera alguna modificación haber pintado con más precisión en ese tramo para que el borrado sea totalmente profesional ¿vale? pero al final de esta forma tan sencilla podemos sacarle mucho mucho jugo a esta nueva herramienta de Mocha Pro que es el Camera Solve de la versión 2024 espero que os haya gustado y os haya resultado tan útil y tan práctico como me lo parece a mí y que lo pongáis en práctica en vuestros proyectos os recuerdo que utilizando el link que os dejo en la descripción o escaneando este código QR que tenéis en pantalla podéis obtener un 15% de descuento en cualquier producto de Boris FX y así podréis poner en práctica todo lo aprendido porque al final cuando vemos un tutorial lo importante es practicar y pillar manejo que si no las cosas se olvidan y se quedan en nada así que nada esto ha sido todo por mi parte espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial un saludo chau chau Gracias por ver el video.